¡Viva Fabricio Hedda! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Silvia! ¡Abajo! ¿Abajo quién? ¡Abajo los Robertos! ¡Dompatriota! ¡Ahora les vamos a presentar a los mártires, a los que fueron víctimas del puntofijismo y los que siguen siendo víctimas de la oligarquía del dinero! ¡Con ustedes, Gustavo Guvernier! ¡Hermano de Dillo Guvernier! ¡Víctima del puntofijismo! ¡De Pablo Neruda! ¡Y hoy nacerás de nuevo duramente! ¡Desde donde el traidor y el carcelero te creen para siempre es sumergido! ¡Y hoy nacerás del pueblo como entonces! ¡Hoy se hablará del carbón y del rocío! ¡Pablo Neruda! ¡Y que viva Chávez! ¡Y que viva Nicolás Maduro! ¡La hija de Arjimiro Gabaldón y el comandante Carache! ¡Tatania Gabaldón! ¡Buenos días! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Volver a Arjimiro! ¡Creyendo que te mataban con un orden de fuego! ¡Creyendo que te enterraban y lo hacían era enterrar una semilla! ¡Ernesto Cardenal! ¡Que viva Aljimiro Gabaldón! ¡Y ahora la junta que derrocó, que fue la vanguardia de la caída de la dictadura, la junta patriótica! ¡Presidida por Fabricio Ojeda! ¡Y aquí está su hija, Marianela Ojeda! ¡Aplausos! ¡Saludos revolucionarios y solidarios! ¡Mi nombre es Marianela Ojeda y soy hija de este gran héroe! ¡Padre de la democracia venezolana! ¡Siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá! ¡Como un campo para dejar caer con odio los garrotes! ¡Siempre vieron al pueblo como el ojo de afinar la puntería! ¡Y entre el pueblo y el ojo la mira de la pistola o la ola de fusil! ¡Rockendalto! ¡Viva Fabricio Ojeda! ¡Y ahora compatriota, el hijo de nuestro camarada, de nuestro mártir, el constituyente y teniente coronel Eliezer Otaiza! ¡Su hijo Jorge Eliezer Otaiza! ¡Esto lo hago por mi papá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Gracias. ¡Viva Eliezer Otalsa! Y ahora la nieta de un revolucionario que murió bajo las torturas del puntofijismo, Lucía Rodríguez, nieta de Jorge Rodríguez, padre. Y dilo a los que van y a los que vienen, y a los tiempos distantes y remotos que siempre ha de brotar en esta tierra, unida con sus rocas y sus flores, con sus ardientes suelos y sus nieves, y en las manos de quien ella nazca. Esa libertad que no es un sueño, sino espiga de luz alta y nacida, de esta recia raíz que ahora sembramos, con sangres derramadas y esperanzas. ¡Viva Jorge Rodríguez! ¡Que viva nuestro diputado más joven, Robert Serra! Y con ustedes, la madre de Robert Serra, Zulaya Aguirre. Este momento es prohibido llorar, no es... ¡Va con fuerza! Así es. Sí, presidente. Con fuerza, con el amor que no valora esta revolución. Veo venir diez mil renacimientos, y al fondo de este tiempo conmovido, la eternidad de ser hecho momento. Veo volver los pájaros al nido, y todo lo que es hoy la vida humana, volver sagrado a todo lo que ha sido. Ludurico Silva. ¡Viva Robert Serra! ¡Viva Chávez! ¡Viva el amor! ¡Viva la paz! Un fragmento de un poema a Robert Serra, ¡Viva la antorcha de tu restro a la noche! ¡La luz de tus entregas y tus sueños! ¡La chispa de tu amor a los de abajo! ¡La mano que tendiste a los caídos! ¡Dame tu coraje en el temblor! ¡Dale a tu pueblo tu última mirada! ¡Danos tu rosa, tu sonrisa, tu hálito! ¡Y quédate en la rosa de tu patria! ¡En la esquina de Nazareno, donde crucificaron a otro Nazareno, habrá Robert Serra, y nuestro tercer día, y habrá resurrección, y habrá justicia! ¡Compatriotas, camaradas, por ustedes, un luchador contra la dictadura, un luchador por los derechos humanos, y por la justicia, ¡José Vicente Rangel! Amigas, amigos, compañeros, camaradas, yo tengo experiencia en presentar a los jefes de Estado de la Revolución, presenté a Hugo Chávez en infinidad de actos públicos, y ahora me corresponde presentar al jefe de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, en esta oportunidad. Y la experiencia me dice que uno tiene que ser lacónico en la presentación, muy corto, porque lo que cuenta son los discursos de los jefes de Estado. Yo quiero decir simplemente lo siguiente en esta oportunidad. ¿No se oye? ¿Que no se oye? Eso es característico de los actos públicos. Hoy todos somos Fabricio Ojeda. Hoy todos somos Hugo Chávez. Hoy todos somos Nicolás Maduro. Aquí está la unidad del pueblo. Hoy conmemoramos la fecha gloriosa, simplemente fecha, del derrocamiento de la dictadura. Una revolución frustrada, porque 24 horas después, la oligarquía se apoderó de la victoria del pueblo. Y eso no va a pasar ahora. Este pueblo que desborda las calles de Caracas, es la mejor barrera para impedir que la oligarquía y la burguesía vuelvan a gobernar a Venezuela. No hay posibilidad de retroceso. No hay posibilidad de retroceso. Porque este es un proceso con un modelo socialista y anticapitalista. Este es un proceso antiimperialista. Este es un proceso de la gente humilde de este país Un proceso de los excluidos De los que nunca fueron tomados en cuenta Y que hoy recuperan la calle y el escenario nacional Esto le da un vigor y una fuerza extraordinaria a este proceso Por eso han fracasado en todos los intentos Fracasaron en abril del 2002 Fracasaron con el paro petrolero Fracasaron en los distintos intentos de socavar el gobierno de Chávez Fracasan ahora con el gobierno de Maduro Fracasaron con la guarimba Fracasaron y van a fracasar con la nueva guarimba Porque el pueblo está atento y vigilante para aplastarnos con todo Hoy recogemos Hoy recogemos en la calle La enseñanza de Fabricio Heda La enseñanza de Chávez Y el trabajo extraordinario de Nicolás Maduro Yo quiero obsequiarle al presidente Maduro Esta frase de Pablo Neruda Que recoge lo que es la lucha por las libertades públicas Y en defensa de los derechos humanos Decía el gran poeta Decía el gran poeta En el canto general Nadie sabe Dónde enterraron Los asesinos Esos cuerpos Pero ellos saldrán De la tierra A cobrar la sangre caída En la resurrección del pueblo Estamos viviendo La resurrección del pueblo Mi corazón Adelante No flaquees Todos contamos Con tu fuerza Con tu setón Con tu sedón Y decisión de lucha Toma este encargo de Neruda Y ahora En esta marcha de los invictos En esta marcha De futuro De patria De paz De amor De pan y trabajo Dejamos con ustedes Al garante de la paz De la república Al garante del futuro Y de la construcción De la patria A aquel En el que Chávez Dejara La responsabilidad De marcar El norte De la revolución Bolivariana Aquí va tu pueblo Contigo Presidente Obrero Dejamos con ustedes A Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional De la república Bolivariana Este es un mensaje Del gobierno De la república Bolivariana De Venezuela En cadena Nacional De radio Y televisión A través Del satélite Simón Bolivar En este momento Quiero saludar A todo el pueblo Venezolano En cadena Nacional De radio Y televisión En este acto Revolucionario Hoy 23 de enero Del 2015 Cuando recordamos Cuando recordamos Y conmemoramos Con el pueblo En la calle Con el pueblo Rebelde De Bolívar Con el pueblo Rebelde De Chávez Recordamos Los 57 años De la insurrección Cívico-militar Del pueblo De Venezuela Quiero iniciar Este evento Saludando A los familiares De las víctimas Que fueron Torturados Desaparecidos Asesinados Desde hace 60 años Por la misma Oligarquía Que odia El pueblo Que odia Bolívar Hoy Tenemos que recordar Hoy es el día De Leonardo Ruiz Pineda Hoy es el día De Pinto Salinas Hoy es el día De Fabricio Ojeda Hoy es el día De los que lucharon De los que pusieron Su sangre Y su vida Para conquistar La democracia La independencia Y la paz Y que fueron Tan Traicionados Sus espíritus Eternos En el caso De Fabricio Ojeda Fue traicionado En vida Y asesinado Por los propios Traidores Aquel 21 de junio De 1966 Por eso hoy Quisimos Traer El rostro Maravilloso De quienes Nos precedieron Y dieron Su vida Levantemos Levantemos el rostro De nuestros Mártires De ayer Y de hoy Allá vemos A Guimiro Gabaldón A Fabricio Ojeda A Eliezer Otaiza A Víctor Soto Roja A Nicolás Hurtado A Tito González Heredia A Américo Silva Alberto Lovera A Livia Guberner A Nicolás Beltrán Belinda Álvarez Al comandante Zamora Aquí están los rostros De los que lucharon De los que amaron la patria Y hoy Están encarnados En el espíritu rebelde Revolucionario Del pueblo de Chávez Hoy están encarnados En la revolución bolivariana Del siglo XXI Por eso mi primer saludo Mi primer recuerdo Casi como una oración Del alma de cristiano Que soy Y que somos Es a los familiares De las víctimas De la derecha De la oligarquía Del imperialismo norteamericano Y decirle A ustedes Hombres y mujeres Hijos Hijas Padres Madres Hermanos Hermanas De los mártires Que fueron asesinados Su lucha No fue en vano Su ejemplo Permitió Acumular la fuerza espiritual Para las victorias Del pueblo revolucionario Y vamos a empezar Este acto maravilloso Entonando El himno nacional El gloria El bravo pueblo En la voz Del comandante eterno De la revolución bolivariana Del siglo XXI Adelante Gloria El bravo pueblo Bolívar Bolívar El padre Bolívar Lo hemos visto Bolívar Y un poco Le pregunté En silencio Orando Aquella pregunta De Neruda Padre Eres tú Y me respondió El mismo Neruda Desde el corazón Sin soy yo Pero despierto Cada cien años Cuando despierta El pueblo El reina de teca De la revolución bolivariana El pueblo Solo un boss De la revolución bolivariana El padre De la revolución bolivariana El milagro El coal y el bravo ¡Suscríbete al canal! 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 Patria de efervescencia revolucionaria, aún la marcha que recorrió la avenida Sucre de Caracas, aún al empezar este evento todavía se estaba desplazando por la avenida Sucre a lo largo y ancho. Un saludo a todos los marchistas que están llegando a esta esquina histórica de Caracas. Esta esquina, aquí tenemos el Parque El Calvario, recuperado por la revolución. Hermoso rincón de árboles, donde la ciudad de Caracas ahora sí puede venir con su familia. Y allá, en el copo de la escalera del Calvario, allá está nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, con su bandera, que es la bandera de la revolución histórica de Venezuela. Por acá, el arco de la victoria de la federación. Acá a nuestra derecha, el Palacio Presidencial de Miraflores, que Hugo Chávez rescató para el pueblo de Venezuela. Aquí en estos edificios maravillosos, saludo a los vecinos que están allá, participando desde el balcón, desde los pasillos. Recuerdo cuando vinimos aquí, lo recuerdo como que fuera ahorita, compatriotas. Un 3 de enero del 2011, acababan de pasar las lluvias, y teníamos miles de familias en la calle. Y acompañamos aquí, empezando el 2011, el comandante, que luego de ver el terreno, dijo, este terreno hay que limpiarlo. Y aquí vamos a levantar dos torres de apartamentos, para que se mude el pueblo, y el pueblo viva dignamente. Y así fue. Allá están las familias. Y ahí está el retrato maravilloso del libertador del siglo XXI, nuestro comandante, Hugo Chávez Frías. Allá está. Vive con nosotros. Va con nosotros en esta lucha. Aquí a nuestra espalda, el histórico Liceo Fermín Toro. donde hace 57 años salieron los muchachos de entonces a buscar patria junto a los habitantes de los barrios de Caracas, los pobres de la tierra, que en las primeras décadas del siglo XX se habían venido a Caracas a encaramarse en las montañas, expulsados por el capitalismo, el capitalismo que acumuló todas las riquezas de nuestra patria en cuatro apellidos, en cuatro manos, en cuatro familias oligárquicas, el capitalismo que expulsó a nuestros abuelos de los campos de Oriente, de los Andes, de los Llanos. Digan ustedes quién de los presentes no tiene una historia personal con su padre, con su abuelo, con su madre, con su abuela que no haya sido expulsada por el capitalismo, por la miseria y por el hambre y obligado a venir a las ciudades en aquellas décadas del 30, del 40, en la década del 50, está ese pueblo pobre junto a la juventud militar de entonces, si decimos que hoy es el día de Fabricio Jeda, de Guillermo García Ponce, tenemos que decir hoy con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy es el día también del Coronel Hugo Trejo y de los valientes patriotas que en filas militares salieron a respaldar al pueblo. Día de historia donde el pueblo creía conquistado el derecho a construir su esperanza. Al frente de esa batalla quedó para siempre quien hoy es un ícono de las generaciones futuras y de la revolución bolivariana quedó grabado para siempre el ejemplo de ese extraordinario venezolano Fabricio Jeda quien fue presidente de la Junta Patriótica que dirigió la insurrección cívico-militar del 23 de enero de 1958. El 23 de enero abrió grandes esperanzas para las mayorías explotadas. Una juventud que se había levantado en la resistencia a la dictadura esa juventud fue echada de lado hombres y mujeres del pueblo que creían llegado el momento de que las banderas de justicia y de igualdad fueran retomadas otra vez y ocurrió queridos jóvenes de la patria que les toca el futuro de Venezuela juventud gloriosa de la patria quedó toda esa esperanza todo ese espíritu unitario todo ese espíritu optimista prometedor quedó marcado por la traición de las nuevas cúpulas que tomaron el control político yo lo voy a decir en palabras de Fabricio Ojeda en la carta cuando renuncia a la curul de diputado al congreso y Fabricio ya bien temprano renuncia al poder que el pueblo le había dado y toma las armas empuña las armas para tratar de buscar por la lucha armada lo que había sido traicionado el 23 de enero del 58 dice Fabricio Ojeda al pasar de los años lo cito comillas el 23 de enero lo confieso a manera de autocrítica creadora nada ocurrió en Venezuela a no ser el simple cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos nada se hizo para erradicar los privilegios ni las injusticias quienes ocuparon el poder con excepciones honrosas claro está nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas de la dominación feudal de la opresión oligárquica se impuso la traición a la fuerza a la fuerza a la energía de un pueblo y este pueblo vivió durante 40 años de traición en traición de engaño en engaño de represión en represión por eso un día como hoy tenemos que enarbolar y recordar el rostro la historia de lo que fue la masacre que se cometió contra la juventud venezolana en los años 60 aquí han traído los rostros son miles muchachos miles solo en la década del 60 se calcula más de 3 mil jóvenes universitarios y trabajadores que fueron desaparecidos y jamás en su vida su cuerpo apareció y aquí están sus familiares ahí están sus retratos vamos a levantar los rostros que los vea el mundo entero que el mundo entero recuerde como estos jóvenes fueron barridos por la masacre que justificó el saqueo de las riquezas de este país una masacre siguió a otra una traición siguió a otra y en el fondo quien estaba quien estaba en el fondo quien era el rostro de quien masacraba y ordenaba matar al pueblo quien quien era el rostro de quien saqueaba las riquezas petroleras del país quien de quien era el rostro el apellido que ordenaba someter al pueblo a planes de hambre como se llamaban la memoria la historia para ser fuerza viva que ayude a construir patria tiene que ser una memoria que tenga presente todas las verdades yo si se quienes son y cual es el rostro de los jóvenes masacrados en nuestro país muchachos jóvenes aquí está Luis Vera Betancur asesinado el 25 de julio de 1967 muchacho de 20 años puedo mostrar 500 mil dos mil tres mil fotos como esta es la historia oculta de la oligarquía que masacró al pueblo cuando este muchacho fue asesinado y desaparecido los medios de comunicación de la burguesía casi lo acusaban de culpable de su propia muerte pero si sabemos como aquel rostro luminoso allá en el fondo de la marcha de Libia Gouverner mire como nos mira con aquel rostro mire en los ojos de Libia Gouverner como paseando por las calles claro que va Libia Gouverner por las calles porque Libia Gouverner está viva en la juventud que hoy lucha por esta patria hermosa y si sabemos los rostros de los masacrados y si sabemos la historia de un pueblo perseguido torturado reprimido cual es el rostro cual es el nombre como se llama aquellos que sacaron la patria durante décadas durante siglos quienes son donde están quienes fueron los que saqueando las riquezas petroleras obtuvieron grandes fortunas y hoy viven como magnates conspirando contra Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica quienes son son los traidores de la patria tiene solo un nombre la oligarquía parásita y traidora de Venezuela ese es el nombre ese es el rostro menú de la patria y traidora que se encuentra en esta jornada de reflexión en esta gran asamblea que cubre la plaza Oliari que cubre la escalinata del Calvario Fuente República, Avenida Sucre, 23 de enero si alguna lección debemos sacar en estas jornadas de calle es saber muy bien quienes fueron los que masacraron y saquearon durante décadas esta patria ¿Cómo vamos a olvidar las jornadas que vivimos aquellos días de angustias, de incertidumbre y dolor 27, 28 de febrero de 1989 prohibido olvidar hombres y mujeres del pueblo prohibido olvidar aquellas horas de angustia en cada callejón en cada urbanización en cada barrio, en cada esquina hubo un herido ¿Cuántos muertos? solo en Caracas se calcula la masacre en más de 3 mil 3 mil muchachos ¿Tú tienes cuántos? 22 años, ¿verdad? 20 años 20 años ¿Tú cuántos tienes? 20 años ¿Tú? 14 años 24 años allá está la oriental del MBR 200 tú debes tener como 60 ya muchachos de 20 18, 14 21, 25 años aquí hay amigos que reconozco aquí está en las grandes ligas señor Estot escobar de la sabana jugamos años béisbol juntos por aquí están compañeros también de aquellos años de lucha en el valle ¿Cómo podemos olvidar nuestra generación joven aún? yo apenas tengo 52 años y miren estoy duro Maduro está duro en sus 52 años ahora es que hay Maduro para rato oligarcas preparados porque ahora es que hay Maduro para rato revolución para rato Chávez para rato Nicolás 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 Ustedes me dicen Nicolás así me dicen también algunos de los oligarquitos estos de los pelucones ustedes me dicen Nicolás con amor hay un pelucón que se la pasa pidiéndome leche qué vergüenza y la oposición dice que es el líder de la oposición el pelucón lechero lo llaman yo me fui a una a una gira para defender el petróleo venezolano y cuando llegué de la gira me escribió Nicolás me trajiste leche qué se puede esperar de alguien que aspira a ser líder verdad de un país qué vergüenza pena ajena mis condolencias y solidaridad a la oposición por ese tipo de gente que tienen qué pena qué pena con ese señor como dicen por ahí ahora retomando los temas serios jóvenes nunca se nos olvidará nunca se nos olvidará hay un micrófono para ir al frente micrófono por favor Darío Darío apúrate Darío nunca se nos olvidará a mí me gustaría estar ahí en el centro hablando al lado de ustedes o allá o allá o allá en las escalinatas porque yo en esencia lo que soy es un hijo del pueblo un hombre del pueblo no podemos olvidar aquí hay algunos compañeros amigos de la juventud más temprana nos conocimos siendo bien muchachos y no podemos olvidar las angustias las horas de dolor como recogíamos los masacrados en las calles de aquel 27 y 28 de febrero del 89 y quien ordenó la masacre la oligarquía y porque ordenaron la masacre porque le quisieron imponer un paquete capitalista neoliberal al pueblo por eso estas fechas históricas tienen que ser fechas para la memoria para la conciencia para alimentar nuestra alma es un alimento recíproco a la memoria la conciencia y al alma para luchar para luchar cada día con mayor fuerza porque esta oligarquía que traicionó al pueblo el 23 de enero de 58 que masacró al pueblo el 27 de febrero que le dio el golpe de estado a nuestro comandante Chávez el 11 de abril del año 2002 que lanzó las guarimbas y asesinó a 43 venezolanos hace un año esta oligarquía tenemos que jurarlo desde el alma no puede volver más nunca al poder político en nuestra patria mas nunca volverán pase lo que pase venga lo que venga el pueblo tiene que ser el poder solo el pueblo fíjense ustedes es la misma hazaña es el mismo odio es de los que aquellos que nos miran por encima del hombro y han despreciado a este pueblo toda la vida son los mismos que hoy se esconden detrás de un discurso para imponerle al pueblo una guerra económica lo vengo denunciando de hace dos años y en el 2014 logramos neutralizarlo con un gran esfuerzo productivo y este año cuando el pueblo venía de conmemorar y celebrar mejor dicho sus navidades en paz con felicidad todos ustedes compartieron sus navidades en paz pudieron compartir con su familia levanten las manos los que salieron de vacaciones por ahí casi todo el mundo ellos quisieron como habían hecho meses antes habían suspendido ustedes se acuerdan que ellos prohibieron el carnaval que prohibieron la semana santa nosotros no dejamos que sabotearan las navidades y yo personalmente me encargué de que hubiera navidades felices para el pueblo en familia ahora ellos prepararon la emboscada para enero ustedes vieron el video que yo puse en la asamblea nacional yo tengo muchas más pruebas y las voy a presentar muy pronto en cadena nacional las pruebas completas y lo que yo digo le digo a ustedes yo les digo a ustedes compatriotas de los movimientos sociales de los sindicatos de las milicias del gran polo patriótico de la juventud de las mujeres de los campesinos yo les digo en Venezuela está en marcha un golpe económico un golpe de estado y convoco al pueblo a la batalla para derrotar ese golpe económico ese golpe de estado convoco a todo el pueblo para esta batalla no ha valido llamado a diálogo yo quiero ser bien crudo hoy quiero ser lo más sincero posible con el pueblo tengo mucha información no ha valido llamado a diálogo no yo voy a seguir dialogando claro que sí las puertas de Miraflores están abiertas para todo el que quiera hablar y para todo el que quiera trabajar pero tengo que ser crudo y pedir el apoyo de ustedes ayer el vicepresidente ejecutivo compañero Jorge Arriaza quiero agradecerle todo su apoyo toda su lealtad aquí está su esposa Rosita la hija amada de nuestro comandante Chávez le voy a pedir que les dé un discurso camarógrafo miren miren a quien tenemos por allá camarógrafo miren quien llegó a la marcha camarógrafo miren quien llegó a la marcha miren quien acaba de llegar a la marcha miren nada menos que Hugo Chávez Frías que hermoso retrato que trae el pueblo miren la juventud una muchacha joven trae a nuestro comandante allí que lo tenemos en el corazón porque Chávez está viva en nosotros todos nosotros somos Chávez todos somos Chávez todos somos Chávez yo quiero ser muy claro no puedo tener medias tintas yo tengo mucha información apenas saqué una puntica así chiquitica yo le he pedido al presidente de la asamblea nacional compañero Diosdado Cabello que la asamblea nacional el próximo martes abra una investigación histórica sobre el golpe económico en marcha y se presenten todas las pruebas que el gobierno y la justicia tienen contra los actores del golpe económico ahora compañeros compañeras camaradas chavistas como como pretendió aquel el lechero tratando de enamorar a quien jamás podrá enamorar al pueblo de Chávez al pueblo de Bolívar al pueblo de la revolución ahora no basta con que sepamos toda la verdad hace falta actuar el día de ayer el vicepresidente ejecutivo se reunió en el palacio de Miraflores miren como nos combinamos el trabajo de forma perfecta cuando yo me fui 14 días a esta gira necesaria se quedó el vicepresidente al frente junto al partido al gran polo los ministros el pueblo la juventud él se reunió ayer con los distribuidores más grandes del país les vio la cara a todos uno por uno ¿verdad? uno por uno les vio la cara y cuando yo llegué de Bolivia ayer estuve en Bolivia en un acto histórico el presidente Evo Morales me dijo que le entregara un abrazo y un beso a todo el pueblo venezolano de parte del pueblo boliviano pueblo hermano en Bolívar pueblo de Tupacatari pueblo de Sucre cuando yo aterricé como a las seis de la tarde luego en la noche nos comunicamos y el vicepresidente me informó que ya empezaron a firmar el documento oficial emanado de la presidencia de la república y fue muy claro lo que les dijo nosotros no amenazamos a nadie nosotros somos gente de paz pero hay que ser muy claros con ello este es el último llamado que le hago a los distribuidores capitalistas del país para que respeten la economía y respeten al pueblo ya basta ya último llamado se acabó el que quiera trabajar muy bien a trabajar muy bien saben que cuentan con una mano aquí amiga y ayer cuántos documentos firmaron ayer firmaron así lo informo los primeros setenta documentos de compromiso y ultimátum las primeras setenta grandes empresas distribuidores del país ahora a cumplir ahora a cumplir yo no quiero tener que proceder de la manera más drástica de verdad lo digo lo mejor es que cada quien cumpla su trabajo ah pero ellos que son algunos burgueses me desprecian a mí me subestiman este obrero este chofer señores oligarcas como se los dijo Chávez mil veces no es un hombre no es un chofer no es un obrero es un pueblo que es presidente es un pueblo que está en el poder son la juventud rebelde es la clase obrera y redenta son las mujeres patriotas ellos creyeron ellos creyeron que una vez que por la enfermedad se diera la partida física del comandante Chávez la revolución bolivariana se acababa Chávez me dejó a mí encargado del pueblo pero no solo a mí Chávez dejó encargado de su pueblo y de su revolución a todos sus hijos a todas sus hijas a todo el pueblo que somos hermanos y hermanas en Chávez en Bolívar esa es la verdad que yo esté aquí es como que estás tú compañera o tú compañero trabajador o tú compañero estudiante o tú hermana ama de casa la oligarquía me subestima nos subestima pero como nosotros queremos seguir haciendo la revolución en paz ¿verdad? esta revolución es pacífica es democrática es constitucional y quiere seguir el camino de la paz de la democracia de la verdad de la constitución de la integración pero todo tiene su límite y ya la burguesía con dos años de sabotaje económico llegó al límite que el pueblo puede aguantar y es la hora de actuar con las leyes en la mano con la constitución es la hora de la paz es la hora de demostrar como una revolución frente a esta prueba puede seguir avanzando en la construcción del socialismo en paz ¿y cómo lo hacemos? con la constitución con la ley pero además compatriotas piensen conmigo pónganse mis zapatos ¿cómo lo puedo hacer yo? que soy un simple ser humano tan humilde como cualquiera de ustedes yo solo puedo hacer este cambio económico yo solo puedo lograr la recuperación de la economía y vencer a la oligarquía con el apoyo del pueblo todos los días con el apoyo en las calles con el apoyo en las colas con el apoyo en la fábrica es la única forma pónganse mis zapatos de ser humano yo asumo mi responsabilidad plena con amor con ganas de trabajo alguna gente a veces en la calle me dice Maduro una señora me dijo ayer desde ayer Maduro Dios te bendiga y te dé fuerza Maduro no te canses Maduro no te entregues y yo le dije a la señora lo que tengo en mi alma yo no tengo derecho a cansarme yo no tengo derecho a entregarme aquí nadie se cansa de luchar aquí nadie se entrega aquí lo que viene ahora es lucha batalla victoria del pueblo eso es lo que viene ahora y tengan ustedes yo tuve en la vida que la lucha es larga que la lucha es larga pero venceremos fuerza 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 compañero que la lucha es larga pero venceremos de la voz de la voz de donde viene esa voz del corazón de un pueblo que supo resistir todas las masacres y nunca se entregó miren aquí 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 están varias generaciones varias generaciones aquí están aquí está el hijo el hijo de Botini Marín asesinado allá están los familiares del teniente Nicolás Hurtado torturado ese teniente y sus restos fueron sembrados en una montaña desaparecidos sigue desaparecidos aquí está la familia de Alberto Lobera aquí está la familia de Fabricio Ojeda aquí está la familia de este joven asesinado en Yumare Nelson Castellano extraordinario ser humano aquí están los masacrados de esta época revolucionaria aquí están los familiares de Eliezer Otaiza asesinados por bandas paramilitares contratados desde Colombia aquí están los familiares de las víctimas de la guarimba del año pasado aquí está el hermoso retrato con el capitán Guillén Araque Bracho aquí está su viuda su esposa quien ahora está dando una batalla heroica yo pido un aplauso por estas mujeres valientes aquí están las víctimas las víctimas de la oligarquía y ellos y ellas aquí está la madre de Robert Serra ven acá y su hermano vengan acá por favor ¿cuánto hemos llorado a Robert? y ellos están aquí como estamos todos con su dolor jamás se entregaron jamás se rindieron cuánto dolor hay en el alma de esta mujer y esta mujer luego del asesinato de su hijo cumplió aquel pensamiento de Bolívar que dice cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla así ha sido por décadas y aquí está esta mujer valiente ahora se convirtió y tomó el puesto de lucha de su hijo yo la voy a proponer lo digo aquí desde mi alma así como ella tomó el puesto de lucha de su hijo en la parroquia y la pastora y ahora es jefe de un círculo de lucha popular y anda en la calle luchando madre valiente yo creo que tú con tu valor y tu amor debes ser candidata a diputada en la próxima asamblea nacional para que ocupes el puesto de tu hijo también y vayas con su metralleta de sueño y esperanza nunca el pueblo de venezuela se entregó en ninguna circunstancia ni cuando nos masacraron el 27 de febrero del 89 la consigna que surgió en las calles con 3 mil muertos a cuestas el pueblo pintaba las calles y decía no hay pueblo vencido nunca nos entregamos cuando nos secuestraron al comandante chávez el 11 y 12 de abril quien de ustedes pensó en traición a la chávez nunca jamás nunca y el pueblo se lanzó a las calles ese pueblo masacrado el pueblo invisible el pueblo que la oligarquía de los apellidos desprecia y le dice encamarada chavista el pueblo se lanzó a las calles por millones junto a los valientes oficiales de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana un aplauso a nuestra fuerza armada y cuando nos tocó la hora más triste de nuestra vida yo estoy seguro 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 que la hora más triste de la vida de esta generación ha sido cuando yo aparecía aquel doloroso 5 de marzo a decirles a ustedes que habíamos perdido físicamente a nuestro comandante no me salían las palabras de aquí el dolor yo le puedo decir casi a dos años el dolor está intacto aquí y salimos por millones a despedir a Chávez y a jurar y a jurar lealtad jurar lealtad y hoy puedo decir 22 meses después el pueblo ha cumplido su juramento de lealtad a Hugo Chávez a la revolución bolivariana y este hermoso proceso de patria que estamos viviendo por eso les digo llegamos al límite ya quien quiera trabajar de esos sectores bienvenido nosotros seamos gente de buen corazón y buena voluntad no somos tontos ni pendejos que no nos confundan somos gente consciente somos cristianos auténticos del alma llevamos en nuestro espíritu la moral de Bolívar y llevamos en nuestra enseñanza las lecciones del maestro Hugo Chávez que nos formó para esta revolución para esta vida que estamos viviendo pero yo necesito para actuar en paz con la constitución en la mano mucho apoyo del pueblo en varias direcciones en primer lugar apoyo en la calle movilizando permanentemente nuestra fuerza en segundo lugar denunciando la conspiración y todas las maldades de esta gente en tercer lugar cuando me toque tomar medidas duras que las voy a tomar yo necesito el apoyo del pueblo en la calle que no haya vacilación que no haya duda cuento con ustedes cuando tenga que tomar medidas duras contaré con su apoyo entonces cuenten conmigo que voy con todo vamos a derrotar la guerra económica oliver castembrat aquí está el pueblo bueno yo anuncié un conjunto de acciones todas deben ir alineadas las acciones de inversión en infraestructura para generar empleo para cuidar el empleo más de 66 mil millones de bolívares y algo más de mil millones de dólares el primer aumento salarial de este año y de pensiones del 15% y voy a cuidar el salario mes por mes cuidar el empleo cuidar el crecimiento económico cuidar el ingreso la tarjeta de bono salud para todos los pensionados y nuestros viejitos y 300 mil nuevas pensiones para este año por lo menos también aprobé este año me leíste la mente mire este brujo este lee la mente eso es lo que iba a decir aprobé los recursos y este año 2015 va a ser el año en que vamos a romper el récord de entrega de vivienda vamos a entregar más de 400 mil viviendas al pueblo de Venezuela estamos duplicando la construcción de viviendas vamos a llevar las becas estudiantiles universitarias a dos mil bolívares o más y doscientas cincuenta mil becas las becas a educación media las estoy aumentando de cien mil a doscientas mil becas a los estudiantes de los liceos y eso debe seguir creciendo muchachos de la federación de estudiantes de educación media de la OVE además el sistema cambiario que anuncié es un sistema nuevo moderno que nos va a permitir utilizar el dólar a 6.30 para proteger los alimentos las medicinas la salud y los prioritarios del pueblo el dólar por el sistema de subasta SICAT para atender las otras necesidades también prioritarias y algo que cree nuevo que es el sistema cambiario a través de las bolsas públicas y privadas para que todo el que tenga dólares vaya con su dólar lo venda todo el que quiera comprar más allá del acceso a 6.30 los traigan de sus cuentas en el extranjero sobre eso va a haber medidas que explicará el ministro de economía en un sistema que atiende tres mercados tres mercados tres necesidades tres realidades la oligarquía está como loca porque ellos creían que aquí estaba era Carlos Andrés Pérez y que yo iba a venir a devaluar a 40 dólares los tenemos locos tan más locos que nunca él me la da a mí tráetela para acá la tienes allí dámela dámela es un caso de salud cáncer pulmonar ya vamos a atenderlo inmediatamente por favor ellos dos que vengan para acá por favor compañero Jorge Riaza aquí está la ministra de salud vamos a atenderla por favor Nancy inmediatamente miren compatriota ayer estuve en Bolivia quiero transmitir desde aquí públicamente al rey Salman de Arabia Saudita a toda la familia del rey Abdullah los sentidos y sentimientos de pésame y condolencias de todo el pueblo venezolano por la muerte en la madrugada de hoy del rey de Arabia Saudita todo nuestro saludo al pueblo de Arabia Saudita yo estuve recientemente allá todas nuestras condolencias y solidaridad sincera como socios que somos estratégicos fíjense ustedes hablando del campo internacional yo lo voy a decir no puedo callar esto el próximo lunes en Caracas un grupo terrorista de derecha responsable de los crímenes y el intento de golpe de estado del año pasado partícipe en el golpe de estado del 2002 firmantes del golpe de estado que están siendo procesados con pruebas testigos en la justicia venezolana por tener planes para asesinarme a mí como jefe de estado un grupo terrorista de ultraderecha financiado por el narcotráfico colombiano financiado por la ultraderecha estadounidense ha organizado lo que han llamado un foro ese grupo sus miembros principales desconocen el gobierno legítimo que yo presido constitucionalmente desconocen las instituciones del estado y están llamando al derrocamiento del gobierno venezolano y a un golpe de estado abiertamente esto lo digo a ustedes corresponsables extranjeros que están cubriendo este evento no es cualquier foro venezuela y libertad de expresión y habrá foros como ese y muchos más el que quiera hablar en venezuela bienvenido libertad de expresión nuestra revolución tiene un pueblo brillante tiene un intelectual colectivo que es el pueblo que ha madurado que nadie lo confunde ahora porque digo esto porque han anunciado su visita en el país para avalar ese foro de ese grupo terrorista de derecha que desconoce al presidente legítimo de venezuela y que está llamando a un golpe de estado públicamente tres expresidentes latinoamericanos yo sé que todos lo hacen como una maniobra pero es bien peligrosa y así el alerto sobre todo porque viene la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el próximo miércoles y jueves en costa rica y yo voy a participar para llevar la voz del pueblo de venezuela la voz de bolívar la voz de la libertad suramericana por eso planificaron el foro para sabotear la opinión pública ahora yo le quiero decir al expresidente Calderón de México le quiero decir al expresidente de la derecha pinochetista Sebastián Piñera le quiero decir al presidente expresidente Pastrana de Colombia pueden entrar a Venezuela pero a ustedes le debe quedar claro que vienen a Venezuela a apoyar a un grupo de extrema derecha que desconoce el gobierno y que está llamando a un golpe de estado cruento que son responsables de atentados de atentados terroristas un grupo que está siendo procesado de acuerdo a la ley debe quedarle claro ustedes el presidente que le están dando el aval a un grupo de locos y de locas y si en Venezuela llegaran a ocurrir eventos graves de un golpe de estado quedarían ustedes señor Piñera señor Calderón señor Pastrana quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas así lo digo nosotros le vamos a prestar todo el apoyo logístico de seguridad pero que sepan los pueblos de México de Chile y de Colombia que estos tres expresidentes los están pagando con dinero del narcotráfico primero y en segundo lugar vienen a apoyar un golpe de estado contra el gobierno legítimo que yo presido contra el pueblo de Venezuela esa es la verdad que denuncio frente al mundo desde ya le damos la bienvenida y desde ya el pueblo de Venezuela los repudia los rechaza una pita a estos expresidentes de la derecha es una especie se ha conformado como un club de vagos club de expresidentes vagos que no tienen nada que hacer son unos vagos y ahora les pagan con dinero sucio para que vengan a apoyar un golpe de estado bueno Piñera Calderón Pastrana aquí está el pueblo de Venezuela que se encargará de derrotar a los grupos de la extrema derecha que ustedes apoyan y en Venezuela triunfará la democracia la paz miren tremendo ejemplo tremendo ejemplo privatizó toda la educación reprimió a los indios mapuches que solo luchaban por su tierra reprimió a centenares de marchas de estudiantes que lo único que pedían era educación pública gratuita yo le agradezco al movimiento estudiantil chileno que está solidario con Venezuela rechazando el intervencionismo de Piñera en los asuntos internos de Venezuela quiere decir que si esta oligarquía llegara a gobernar en Venezuela aplicaría los planes de Piñera aquí y lo mismo Calderón Calderón dejó un México prendido en llamas que ejemplo puede ser Calderón para nadie en el mundo si el propio pueblo de México lo repudia presidente vinculado a grupos mafiosos de narcotraficantes de asesinos de la ultraderecha mexicana por eso yo llamo al pueblo al debate al debate al debate de ideas no le tengamos miedo que vengan ellos son los que le tienen miedo al pueblo de Chávez porque saben que aquí está intacto el pueblo con su fuerza con su energía con su poder el poder del pueblo de Chávez que nos sigan subestimando pero hablo claro hablo claro Calderón Piñera Pastrana ustedes serán responsables de un baño de sangre en Venezuela si estos grupos de ultraderecha llegaran a activarse en su golpe de estado ustedes deberían estar preocupados por la crisis que hay en sus respectivos países y no meter sus narices nauseabunda en el pueblo de Venezuela hagamos respetar a Venezuela si la oligarquía extremista cree que de esa forma ellos ganan puntos yo digo más bien los poquiticos que tenían los van perdiendo aceleradamente porque el pueblo de Venezuela no le gusta que nadie se meta en los asuntos internos de nosotros que es eso que van a traer unos expresidentes apoyar el plan magnicida contra mi se los estoy diciendo apoyar el golpe económico que se está dando contra Venezuela cuando se había visto eso un... Bueno hermanos, hermanas, 23 de enero, vamos rumbo a un año 2015 de batalla, va a ser un buen año, déjenme decirles, va a ser un año bonito muchachos estudiantes, va a ser un año de logros, de trabajo. Los obstáculos que nos pongan el camino, solo son pruebas para ver si tenemos piernas para saltarles por encima, las dificultades son pruebas para cada día forjar el carácter que tenemos, para ver si el cambur verde mancha o no, para eso son las dificultades. Pero yo si les aseguro que el cambur maduro mancha y mancha bien, este año será de victoria. ¡Que viva el pueblo del 23 de enero! ¡Que viva la memoria eterna de Fabricio Ojeda! ¡Que viva la memoria eterna de Hugo Chávez! ¡Que viva la memoria de nuestros mártires! ¡Chávez vive! ¡Que viva la memoria eterna deответ, independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria a siempre! ¡Muchas gracias! ¡Música! ¡Muchas gracias camaradas! ¡Que viva Maduro! ¡Mucha batalla! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! La locución del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la finalización de esta concentración el día de hoy aquí en las escalinatas del Calvario, llamó al apoyo del pueblo venezolano a las acciones duras que se tomen para continuar el combate a esta guerra económica. Parte del ambiente que escuchamos aquí, una vez finalizado las palabras del primer mandatario nacional, recibiendo como siempre el apoyo de su pueblo desde aquí, desde el Calvario. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta, canta compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón, que tiene latir de bombón, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha, cabalgando un viento austral. Canta, canta compañero, canta, canta compañero. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta compañero, canta compañero, canta compañero, canta, canta compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, si te falta bastimento, tienes ese corazón, que tiene latir de bombón, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha, cabalgando un viento total Canta, canta compañero, canta, canta compañero No se mueren por la vida, no pueden llamarse muertos Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que no calle tu canción Si te falta bactimento, tienes ese corazón Canta, canta compañero, canta, canta compañero No se mueren por la vida, no pueden llamarse muertos ¡Viva los martes en el 23 de enero! Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela